En este trabajo, el 90% son mujeres, algunas personas que ya están allí, lo que es invertos, todo el 100% de los efectos lo hacemos aquí. Somos habilidosos en el manejo de las herramientas. Un hombre manejado de ese calibre es difícil que no se lleve el cabrón. Muchas gracias por su atención. Gracias.